Orellana es un jugador que no sé por qué sigue jugando a la selección chilena No, si es bueno el cabrón, mejor que... Pero en su club sí, pú Mira, Orellana, los melones que tira, pú Choluna, pú Si, Orellana, rica Yo no sé por qué no está Caceli, Zamorano, pú Yo creo que fuera, pú Usted de puntero derecho haría más que Orellana Pú, le haría las patas con las pú Un comentario machista, pú Tápalo, tápalo Ah, pero cómo lo dejan pasar así de fácil Tírele una paloma, pú Pú, dale un comentario machista o un comentario racista ¡Hay que apretar más! ¡Hay que apretar más! ¡Apétate un poco vos, pú Ahí deberían pasar los señores por la espalda, pú Ahí está ahí, fuera de la nicho ¡Vamos, vamos! ¡Bulazo! ¡Bulazo, güey! Menso, Pepa, güey Permiso, le dijo Arturo Vidal Ah, pero fue rancaso, sí ¡No! ¡Bulazo al ángulo! Grande profesor neumático, nunca dude de usted Y esto, esta jugada... Importante lo que hizo Fabiana Orellana en esta jugada Importantísimo lo que ha hecho Orellana ¿Cómo la dejó pasar? ¡Allá, allá! ¡Allá! 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 Pase nomás, señor Pase nomás, yo pensé que no iba a venir ya Repitamos el gol para el Diego que llegó tarde Imaginais, le llega esta video de reacción a Fabiana Orellana Y nos comenta el video después Cuando juega el bopo, concha... ¿Dónde está la cámara? ¡Hola! Me dio una tijerita como para hacer un ojito de Tomás con la mascarilla vuelta Yo, permiso ¡Ah, ya nos vamos a desvestir! Dale, 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 dale! ¡Partí! ¡Ahora qué hacerlo, entonces! ¡Ah no, no! ¡Ah no, no! ¡Me ayúdame! Dios sol, no compare Dios sol, no rote Estoy preocupado A ver un juicio de Mario ¿ves? No, pues está siendo una sesión de Botox ¡Ay! ¿Cómo debería yo con Botox? ¿mo ya he echado tu avión? Me estoy imaginando ¿Qué? A ti con Botox Y desnudo Me exité, extraordinario. El contenido que trae el Alfonso. El contenido que trae el Alfonso. Si usted quiere un servicio original y virginal, va Gilet. Damos soluciones, no problemas. ¿Ese era el hogar de campaña? ¿Cuántos votos sacamos ahora? Seis, porque puede votar el caballo. Vamos, vamos. Soy Juan Marcelo Campos Vergara. ¡Orellana! ¡Es bueno ese guayán de Orellana! ¡Mancho de cada diablo! Igual tiene buen poto el árbitro, güey. Es que los árbitros en general tienen buena raja, güey. ¿Sí? ¿Tú lo has visto yo? Sí, sí. Los de tercera A son los mejores. Puta que disfrutaba cuando tenía que ser puesto cancha, güey. Qué rico, güey. Verle ese poto al guardalíneas. Güey, los peruanos buenos para teñirse el pelo, güey. Sí, güey, esa ambición. Perdón de ser rubio, ambición de ser de la lechea, de los... De pasar de palomas en sal. ¿Por qué yo miro a Vidal y me imagino un anime, güey? Yo me imagino un escobillón de mi caso. ¿Quién fue el que dijo un humorista? Ah, Edo Caroy. Dijo que desde un dron desde arriba se veía una vagina cuando vuelten en estadio. ¡Qué ordinario, Alfonso! Yo dije, ¿a tú soy seguidor del derogador? Pero yo nunca escucho eso, güey. Pero yo nunca escucho eso, güey. Pero el tipo tiene la nutria, güey. No hay vagina, güey. Es decir, la nutria es otra cosa. La nutria es la... Cuando te... Andas a acudir la nutria, güey. La nutria, güey. La nutria es la... Eso, güey. La nutria es el mismo que Nurón Lampiño. No, 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 no. Es la compensación, güey. Quizás cuantas veces el cojo dijo... La manda a guardar en la nutria. Y todos los amigos, ¿qué? Ay, me comí la media nutria, dijo. Viste, esa es una nutria, güey. A esa me refiero, güey. Ya, pues... El guayayo, güey. El guayayo, güey. El guayayo, güey. El guayayo, güey. El guayayo ha tenido pelo, güey. A la una encuesta. A la una encuesta. ¿Cuál es la nutria? El guayalito. Una chalita. No deja en los comentarios ahí, por favor. Vamos a hacer un saumerio, como los chamanes peruanos. Ya le hice tanto entre la gongos de chilena. Esa es la calambre de los cocos. 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 Que el Nico suba las notas. ¿Cuánto tiene que subirle? Que Rogelio sea la nueva cámara. Para que Chile llegue a cazar 2022. Descárgalo ahí de roja directa, como dije, con los relatos en árabe. Bueno, los partidos en árabe son mejores que lo han dado por pan. ¡Alexi Sanchez, he's looking to the bench! Y empezó el segundo tiempo. ¡Vamos, Chile! ¿Algún cambio, cabrón? ¿Algún cambio? No. ¿Cómo que no? ¿Está jugando por el otro lado? ¿Se dan cuenta que son poco observadores? ¡Eh! ¡Casi lo embarazan, weón! ¡Mira el Rubio! ¡Mira el Rubio! Están sacando toda la selección alemana. Está entrando por fin la peruana. ¡No, Rubio! Son taxis, sí. Rubio arriba, regla abajo. ¡Ohhh! ¡Ya basta, weón! ¡Basta! ¡Ohhh! ¡Bien, Claudio! Ahí está, Claudio. El dueño, realmente el dueño del área. Lo único bueno es que no es dueño en su casa, weón. En su casa... ¡Puta, hay comentarios más chivistas, weón! ¡Dorellana! ¡Bravo! ¡Para igual las canciones de Luis Miguel! ¡Partidazo de Dorellana! ¡Ohhh, weón! ¡Qué caro! Lo tengo más fuerte con las orejas, weón. ¡No hay video, weón! ¡No hay video! A ese, weón, le cobran mano o le cobran oreja. Ese, weón, en la barrera es una ventaja, weón. Se agarran como cuatro jugadores por lado. Le ponen dos palos atrás de cada oreja para que no se dolen. Ese cabrón no puede jugar cuando hay mucho viento. daño. ¡Sácalala! 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 ¡Ah! ¡Chapa! ¡Oh, muerdo! ¡Oh, muerdo, muerdo! ¡No, no, no! ¡Esta, Alexi! ¡Esta, Alexi! ¡ALEXI, ALEXI, ALEXI! ¡Solta, co*****! ¡Vamos! ¡Venta, ya! ¡Mira, mira! ¡Oooh! ¡Que le gusta subir, weón! Ya, pues ¡No ameritaba tanta angustia! Ganamos, weón. Logramos. ¿Hace cuánto tiempo que no ganaba un 2-0? ¡Mire! Yo, la verdad, un partido difícil, complicado, complejo. pero el Saumerio sirvió ¿sí? ¡Qué nivel de comentario de Marcelo Campo, léxico, impresionante ojalá hubiera tenido ese mismo manejo con Daniel Jadou Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo Marcelo Cerramos esta transmisión con un charrasco Tomá, te falta, maio Y le ponemos la tapa encima Cerramos el charrasco Cerramos estas reacciones ¡Chao, amigos peruanos! ¡Gracias!